Si no se están mintiendo, por favor, defiéndete No sé que no lo harás, no sé si es la verdad Es una pena, siempre seguirás subiéndome Y culpable o no, que me puedo ser ya Miénteme, como siempre, por favor, miénteme Mi sentimiento crece, conféreseme Mi sentimiento, que parezca de amor Mi sentimiento crece ¡Falor! 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 Es una pena, nuestra historia pudo ser fantástica Y ahora dime, mi amor ¿Quién te va a defender? Mi sentimiento, que me puedo ser Por favor, miénteme Necesito creer en mí Penseme en el que me volviendo Que parezca de amor Necesito creer en el amor